Hola, mi nombre es Eliseth Julio Torres y junto con mi compañera Irene Alzate somos de la carrera de Administración Ambiental y pertenecemos al Semillero de Investigación Ciclo y estuvimos participando en el primer congreso de Círculos de Semilleros de Investigadores de la Red Colsi en la Universidad Agraria La Molina en la ciudad de Lima, Perú. En este encuentro presentamos nuestro trabajo investigativo titulado Evaluación del rendimiento de un cultivo de frijol calima bajo diferentes puertos de fertilización en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Mi experiencia fue enriquecedora ya que tuvimos la oportunidad de interactuar y conocer a profesionales con gran recorrido en el área medioambiental que nos ayudaron y nos dieron muchas pautas a la hora de corregir las falencias que teníamos en nuestro trabajo. Para mí esta experiencia fue muy gratificante ya que me permitió, uno, dejar en alto la Universidad Autónoma de Occidente mi carrera de Administración Ambiental, ser parte de un semillero de investigación y conocer la dinámica que tienen en Perú, específicamente en la Universidad Agraria La Molina su gastronomía, su cultura. Los invito a que hagan parte de los semilleros de investigación porque nos permite abrirnos a nuevos espacios y a conocer diferentes culturas y enriquecer nuestra parte profesional, cultural y social.